Son patadas que tiran No funciona amigo Gracias a Dios que te quiere el animalito ¿Aquí estás? No estás parado ahí, te lo voy a caer Tal vez no haces bola de talepate Talepate Chucho, ¿quién le echaba? Humo Chucho andaba bien Al Chucho, pero es que decía que lo ponía bien pedo así a él ¿Alguno está incapaz que le va a dar un trago igual a los animalitos? ¿En la pacha lo hecha? Vamos a ver como reacciona Y que suene risa también ¿Ya lo vas a ver después? No Después de una carrera y para allá Pero ya vas a ver por qué lo vas a hacer Ya vas a ver cuando termine de leche Está maldicioso anda para hablar Miguelito ¿Por qué lo vas a hacer Miguel? Ya lo vas a ver Ya lo vas a ver, ¿por qué pues? Porque ya no le vas a dar más ¿Por qué lo vas a hacer Miguelito? Porque no baña ¿Por qué? Lo baña Lo ofendé con eso Lo ofendé con eso Lo ofendé con eso, porque él está más abuelado No estamos abuelos Vos crees que yo no tengo más que las arrastras No, yo no, yo no lo tengo más abuelos No, yo no lo tengo más abuelos A mí para que mi papá me van a criar así A mí no le gusta No le gusta a mi lado Lo estoy tomando Lo gaseoso es un diócese Porque también lo pone a uno todo barrigón Si, si no preguntan A mí está todo panzón Ahorita está como que Como que es chispuza de masa Hoy no quiere caminar ¿Quién? Fuimos a San Juan allá Y Y Hijo Desde el rato me está diciendo Que venía bravo Yo dije yo ¿Pero todavía me estás diciendo? Por eso está así Dije yo, como que Vos leen masa Así vi que iba rezando allá por abajo Dije yo, no hombre Cree que no quiso caminar Es que Es que miraba Miguel No le he llevado cincho Dije yo Y el pantalón me va a mandar para de calle Ayer No, pero ahí me juzgo por donde quiera Pues sí Con pinta Miguel Con una pinta Ahí hay un gran puño de perro Está lejos de pinta De las pacas Mira ¿A dónde están? Ahí no están Un palo Pero no dice que Me dice ¿Ya? Para todo el remedio Para todo? Menos para la muerte Si, pero ya lo andas buscando vos Imagínate que estás entrando en un carro Como andas todo No, o así como vendió Y te estaba haciendo mate con el cuerpo allá Que chulada es eso Espérate, te lo voy a tener Porque Espérate Espérate Sip, más ereje Y muad historia Bravos Si! Es que no le gustan que lo agaren de tus orejas No Espérate Espérate 别さ No te vas a salir peor Porque no vas a tomar Es Miguelin står, Troñez Moure Es maszti Bam Elevado El Hay Rabito otra vez Ya haciendo de mula Mira No No se... No se... Ay, hijo de... ¿Por qué? Yo por qué? El malo es bomba Pues si... Nosotros no, nosotros estamos aquí mostrando a los amigos como andan de alegre hoy Y hoy va a ser va a ser este... van a ver ellos que es cierto porque nosotros te decimos vuelvo a vos Y el que no ha visto la remanga de reempuja El primer video Se pudo buena la remanga de reempuja Allí andaba un poquito Yo todavía no le había pegado mucho Y ya después cuando anduve peleando con vos Es para Miguel porque nomás los vieron a nosotros echaron al último tapis ¿A dónde? No, cuando los vieron echaron al último No, ya lo vi... ¿Ves que ya habían acabado la botella? Ah, cuando los fuimos con esta carne la echamos a él Ah, va, viste Vaya viste Vaya viste Vaya viste Por eso es que andabas todo loco allá Vaya viste Vaya viste Es que yo había Nos respetan Siguieron, mira a vos Nosotros le estamos dando mal ejemplo o algo a estos hipote Y que les permitimos eso Pues si, te estoy diciendo ¿Por qué les permitimos eso? Mira pues Nos lo respetan No le vale que a vos no dio cuenta No, no le dio cuenta No, no le dio cuenta No le dio cuenta Y asomaron mucho también ¿Vale? 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 ¿Quién al dedo? Miguel Ah ¿Eh? Ahí anda Pepe ya alegre Ahí está bien bañado ya, dice Bien bañado, dice Así que ven A revolcarse en mi Viene aquí Mira papá Los patrocinó una hamaca Los patrocinó una hamaca Una hamaca De pita De saco De saco Entonces ¿Vale? A chupar miel A chupar miel va Le gusta chupar miel Ya va a venir a llenarte ¿Y él no te había llenado? Él me había echado ahí en la mano Él ahí ahí Conmigo de repente veo guion Y esto que loquí Digo yo Hasta me había chorreado así por abajo Es porque te ves bien malo Fíjate ojo Miguelito Venite pues Platiquemos hijo Yo te lo voy a votar el Pepe Venite Y ahorita voy a hacer lograrte Venite No todo el tiempo deja Si Miguelito Si Miguel Por favor hombre Está bañando esto Que me pase Ah bañando Ah bañando está No y le dije yo Antes Terengo cuando estaban allá Que le bañara Pero no hombre La bañaste le dije yo Si Miguelito le dije yo La bañaste le dije yo Porque yo lo que no quería Es que a papá le han pagado una gran regañada Porque era tan tonto Ajá ajá Porque a papá se lo hubiera regañado Si Pero la hueleó Si dije yo Allá venía yo Habiera estado cobrado con un milo también Si hubiera Si hubiera dado cuenta Y razón tiene Y razón tiene Y razón tiene Si A mi no me gusta que les diga nada Porque estos babosos Ellos se lo buscan Si pues si Por eso te estoy diciendo Que ya nosotros tenemos la culpa Por ocultárselos Por cubrirles tanto En otra vez ya no las vamos a cubrir No ya no Porque Si Vamos nosotros tenemos la culpa Para andarles cubriendo eso a ellos No, no las hemos cubierto Hemos evitado No pues queremos cubierto Porque no No es la primera vez que lo damos cuenta Pues Dije yo Alguien es el día Ajá Esto Foteo cruz Teje Es la paca mami Si 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 No pues si Chulo Chulo venís ahí va Hoy si Ajá De la cabeza De la cabeza Después te va a oler el riñón El hígado Cuando te hagas pedazo todo Se lo esperaste Es un chulo Pero Según él es que Ah no Que él andaba Él no quería bañar Porque no quería pasar La alegría que andaba Ya le dije yo Allá te dije yo Miguel Cuando Cuando macheteabas Y te caías Y te dije yo Ya bañaste Miguel Allá lo sé que andaba a bañarte Para que te pases algo gozada Mira te dije yo No que en vez de dejar Más fueron a tomar allá Pero él está peleando conmigo Hermano Porque lo que pasa Que la cabeza duele después Porque te hechado Bien ¿Verdad? No es como te pones 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 Que Dios tiene preparado ¿Ah? A ver que Dios tiene preparado Dios Ah Hoy sí Dios No es como te pones No oíste Va a hablar de Will Si Lo mismo le va a pasar Porque no agarra consejo Mira a Will Como lo aconsejábamos nosotros Mira a ver Le valió riata Y él estaba jodido Dos riñones Y mira a ver también Si no era por una cosa Se iba a morir por otra Si 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 Ajá Por no agarrar consejo Por no agarrar consejo Y eso te va a pasar a vos Si no agarras consejo Si Ya está Miguel No hombre Si está en un precipicio Con tantito ahí No hombre Si ya está casi ya está A medio del precipicio Casi ya Se va Miguel Si aunque él diga Imagínate como Joder Joder No que te acordás Con nosotros Se viene a ver juguetón Se viene a ver juguetón Miguel Corre para acá Pega una carrera Pega una carrera No hombre No ha entendido Para acá Trae aquí Pega una carrera Mira pues Dale 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 Corre Pepe Mira el loco Pepe No te digas Si nosotros Ya vamos a agarrar camino Ya vamos a ir Porque tengo que ir a trabajar Todavía a la casa Hoy veníamos En el sol Como estos muchachos andaban tan así No quisimos grabar mucho No quisimos grabar tanto Si pero bien Ahí estamos muchachos Pero ahí se va a dar cuenta Como han andado Estos muchachos de felices Si felices Si felices Están contentos Como dijo Kelly Oh my god Y lo bueno Que ahorita han entendido No Yo te voy a decir Que vienen corriendo Para acá Si viene Si viene Mira donde va Miguelito Por eso Ay Dios Es capaz Que nosotros Los van a estar criticando Aprovechados Que nos dejan en paz Que no es que Que Quique allá Que Quique allá Y ya los veo yo Si 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 no Privacidad Cada quien Que Quique allá Que Quique allá Y los vemos Nos vemos en el next Serio muchachos Bendiciones Nos vemos en otra serie Y Don Milo se perdió No No Nos vemos Miguel Ven 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 para acá Y aquí te despedís Como se debe Buenas tardes bro Si no lo digo Es más Era una amenazada Que te pegó allá En el postrero Yo no lo amenazaba 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 Ah no Que entonces te hubiera caído Si no Ahí no estaba Ahí no estaba Risa Que te voy a comer No Que le tienes que traer la goma No Ya te voy a traer la goma Espérate Los vemos ahí en el next Muchachos Dios les bendiga a todos Aconsejenme este hombre Muchachos Bueno Comenten ahí Que Solución Ah no Que opinan ustedes de esto Que a ver si está bien O no está bien Lo que Miguelito está haciendo Ya lo voy a hacer ya Estamos Nos vemos Hacemos el trato o no Hacemos el trato Que vamos a tener tiempo Todavía el tiempo Ay entonces No tenés voluntad No tenés voluntad No tenés voluntad Vos vas a ver después No Es que cuando no tienes voluntad O no Porque está decidido De verdad Ah decidido estoy Y entonces pues ¿Por qué no No se trata? Ajá Los vemos Los vemos muchachos Los vemos Los vemos Los vemos Los vemos Los vemos Los vemos Los vemos